Videos atrás te habían mostrado una forma de construir tu página web gratis usando Canva. Sin embargo, hoy te quiero mostrar una segunda herramienta que estoy segura no habías escuchado nunca, que se llama Google Sites y con la que también podrás crear tu página web totalmente gratis. Lo que estás viendo ahora viene a ser una representación del tipo de página web que puedes crear con esta herramienta. La verdad es que es muy fácil de utilizar y en muy poco tiempo puedes tener tu página web terminada. Así que antes de empezar con este video, no te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram donde sigo compartiendo más contenido y recuerda también revisar la información de mis cursos online, los enlaces los tienen por aquí abajo. Ahora sí, vamos a ver el video. Bueno chicos, iniciamos con el tutorial y como ya sabrás, la herramienta que vamos a utilizar es la de Google Sites. Y para poder ingresar a esta herramienta, puedes ir a mismo Google, escribir Google Sites y te vas a ubicar por acá donde sale sites.google.com. Presionamos y por aquí arriba ya vas a poder visualizar las plantillas que Google te ofrece para que puedas crear tu página web. De hecho, si presionas por acá, vas a poder encontrar más plantillas en base a categorías. Por ejemplo, tenemos la categoría de trabajo. Aquí se visualizan cuatro plantillas. Pequeña empresa, tenemos cinco plantillas más. Y por último, lo que es la categoría de educación. Vas a tratar de buscar la que se pueda adaptar más al tipo de negocio que tú tienes, pero yo le voy a dar a este de proyecto que me parece que podemos utilizar para este ejemplo. Lo que también voy a hacer es tomar como referencia la página web que tengo actualmente, que es la de SusanGorbina.com. Y sobre esta es que vamos a estar trabajando el ejemplo en esta plantilla. Quiero decirte también que no es necesario que tengas un dominio o un hosting para poder trabajar esta página web, ya que todo esto que vamos a realizar es totalmente gratis. Pero sí vas a poder personalizar el enlace de tu página web con el nombre de tu negocio. Así que como puedes ver, este viene a ser la plantilla. Pero claro está que aquí lo vas a poder personalizar con toda la información de tu negocio, con tus fotos, videos y lo que tú gustes. De hecho, si le das a vista previa, aquí vas a poder tener un panorama más completo de cómo va quedando tu página web. Y ahora sí, arrancamos. Vamos a empezar a crearlo desde cero. Lo que tienes que saber es que aquí en la parte derecha vas a encontrar una barra con diferentes elementos, que son los que vamos a poder utilizar para personalizar nuestra página web. En la sección de insertar, aquí tenemos cuatro elementos en la parte superior, que son cuadro de texto para agregar los textos, imágenes para poder agregar y personalizar con nuestras mismas imágenes, incorporar para que tú le puedas insertar algún tipo de código a esta página web y finalmente Drive para acceder a un archivo de tu Google Drive. Tenemos lo que es bloques de contenido, que son otras opciones de personalizar nuestra página web, que ya lo vamos a ver en un ratito. Y finalmente por aquí vamos a encontrar lo que es carruseles de imágenes, botones para agregar botones con enlaces a nuestra página. Tenemos línea divisora, podemos agregar videos de YouTube si tenemos un canal, nuestro calendario y muchas más cosas que ya vamos a ver poco a poco. Después en la sección de páginas, aquí vamos a poder personalizar lo que es el menú superior. Puedes ver que tenemos los títulos principales y después tenemos los subtítulos. Todo eso tú lo vas a poder elaborar por aquí en esta sección. Finalmente tenemos la sección de temas y aquí vas a poder definir los colores principales que quieres que tenga tu página web y también las tipografías. Por aquí abajo vas a poder encontrar muchos temas que tú puedes definir para tu página. Por ejemplo, tenemos la de Aristóteles, que como te diste cuenta ya se cambió la tipografía a otra diferente. Tenemos la de diplomático, visión, nivelado e impresión. Cada una de estas opciones viene con una paleta de colores totalmente diferente y otra tipografía. Pero tú lo puedes personalizar con la paleta y tipografías que tengas actualmente en tu negocio. Y para poder hacer eso, le vas a dar a Creados por Google. Te va a pedir que definas un nombre a este tema. Aquí puedes poner el nombre de tu negocio. Puedes agregarle desde ya un logotipo y una imagen como banner de tu página web. Pero no lo voy a hacer en este momento porque eso lo vamos a hacer en un ratito. Le damos a Siguiente y aquí ya te sugiere algunas paletas de colores que tiene Google. Pero aquí tú ya le puedes colocar el código de color exacto de los colores de tu paleta. De hecho, si le damos por acá, yo voy a personalizarlo con uno que me guste. Vamos a marcarlo con este de aquí, que sería como el que más asemeje. Le damos a Siguiente y aquí puedes definir la fuente exacta para títulos y encabezados. Y también la fuente de texto para el texto del cuerpo. Vamos a darle a Crear Tema por este momento. Y ahora sí, a medida que nosotros vayamos editando nuestra página web, los colores que se van a ir editando son los que hemos definido en nuestra paleta. De hecho, por aquí tenemos los colores y lo podemos seguir cambiando. Tenemos la parte de texto para poder personalizarlo mejor. La sección de imágenes y demás opciones que ya vamos a ir viendo poco a poco. Ahora sí, una vez que ya hemos definido el tema de nuestra página, vamos a ir a Páginas porque tenemos que definir el menú superior de nuestra página. Como te decía, voy a tomar como referencia el que tengo actualmente en mi página web. Así que vamos a darle a Más, Página Nueva. Y aquí vamos a comenzar poniendo Ver Cursos Online. Le damos a Listo. Y la razón por la que no se está visualizando en este momento en la parte superior es porque está con otro tipo de configuración. Pero yo voy a hacer un momento esto. Tú no tienes que hacerlo. Voy a ir a Configuración y en la parte de Navegación lo voy a cambiar a Superior. Y de esta forma ya todo el menú se va a ver por aquí. Voy a cerrar esto un ratito. Y ahora sí, tenemos Ver Cursos Online. Tenemos la parte de Inicio. Esto de acá yo lo voy a borrar porque no me interesa tenerlo. Así que vamos a borrarlo. Borrar, borrar. Y ahora si te das cuenta, este título tiene como dos subpáginas. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que le damos tres puntos y eso lo agregamos por aquí en Agregar Subpágina. Vamos a ponerle Curso de Instagram. Le damos a Listo. Y fíjate qué es lo que sucede. Ya cuando yo muevo el cursor a este título, me abre esta subpágina. Y puedes seguir agregando las que tú desees. Vamos a darle nuevamente a Agregar Subpágina. Y esta vez voy a poner Curso de Marketing Digital. De esta forma, el usuario, sea el curso en el que esté interesado, presiona y va a ser redirigido a esa página. Listo. Tenemos aquí las dos subpáginas. Y ahora vamos a seguir agregando más páginas. Lo que puedo hacer también es cambiar el orden de estas páginas. Así que si yo quiero que mi libro vaya por aquí, esto lo voy a jalar y lo voy a mover hasta aquí. Bueno, entonces ahora sí, ya que tenemos el menú, vamos a empezar a personalizar nuestra página principal. Que sería la sección de Inicio. Vamos por aquí a Insertar. Por defecto nos sale esto, pero vamos a ir de arriba hacia abajo para que puedas ver qué es lo que puedes encontrar. Cuando tú presionas esta barra de aquí, que es la de menú, te había mostrado anteriormente que te salía esta sección de configuración. Y esto porque primero tú puedes definir la opción de navegación. Si quieres que el menú vaya en la parte superior o si quieres que vaya en la parte lateral, que era como me salía en un inicio. En imágenes de la marca, aquí fíjate que podemos personalizar nuestra página web con nuestro logotipo para que tenga nuestro sello. Y también lo más interesante es que puedes agregarle un ícono a tu página. El ícono de página viene a ser este simbolito que aparece al costado de tu página web en la parte superior. Primero vamos con el logotipo. Yo voy a presionar, bueno, voy a borrar primero esto. Le voy a dar a Cargar. Listo. Y en ícono de la página voy a seleccionar la misma imagen. Terminamos esta parte. Y lo que puedes hacer también en la sección de dominios personalizados es conectar un dominio que hayas comprado en otra parte. Puede ser, por ejemplo, GoDaddy, Namecheap, SiteGround. Yo personalmente utilizo y recomiendo SiteGround. Y por cierto, si te interesa comprar un dominio en esa página, yo te voy a dejar el enlace en la parte de la descripción para que puedas acceder a un buen descuento al momento que compres tu dominio. Y para poder conectarlo, le vas a dar por aquí a iniciar configuración. En estadísticas podemos conectar nuestra cuenta de Google Analytics o cualquier otra idea de seguimiento. Y esto es muy importante para poder saber qué tal se va desarrollando nuestra página web en cuanto a visitas o acciones que va realizando nuestro cliente potencial. Tenemos también la parte de banner del inicio, pero esto lo vamos a hacer en un momentito. Así que lo voy a cerrar. Por aquí, si quieres cambiar el logotipo, le puedes dar a Editar Logotipo. En la parte de nombre del proyecto, yo lo único que hice fue seleccionar. Y aquí ya lo puedes cambiar con el nombre de tu negocio. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a cambiar el banner de nuestra página web, que es toda esta parte de acá que sale en recuadro azul. Si tú mueves el cursor y le das a cambiar la imagen, puedes personalizar esta imagen con una foto de tu negocio. Le vamos a dar a Cargar. Y como yo lo quiero personalizar como mi página web actual, voy a seleccionar este fondo de acá. Si tú quieres, por ejemplo, utilizar una imagen de tu negocio, básicamente lo que tienes que hacer es darle a Cargar. O puedes ir por aquí a seleccionar imagen. Le das a la opción de buscar y aquí vas a poder encontrar una biblioteca de imágenes. Así que vamos a poner Marketing Digital, pero pones la palabra que se relacione con tu negocio. Y automáticamente te van a salir imágenes sobre eso. Y puedes seleccionar cualquiera de ellos, totalmente gratis. Así que voy a empezar primero poniendo esto de aquí. Hola, soy Susan Gorbina. Y por aquí abajo vamos a ponerle esta descripción de Quiero Ayudarte a Vender con Redes Sociales. Obviamente esto lo queremos más chiquitito. Así que vamos a ponerle en 18. Y mira lo que voy a hacer. Voy a empezar a ajustar esto para que no ocupe toda la página, sino para que sea más chiquitito. Y por aquí abajo voy a colocar Descarga Gratis este PDF. Y cuando tú vayas editando el texto, cada vez que presiones ese texto en la parte de arriba te sale para que lo puedas personalizar con otra tipografía, tamaño. Si quieres agregarle negrita, cursivas. Si quieres agregar algún tipo de hipervínculo a una palabra. O si quieres eliminar algo en específico. Y ahora lo que seguiría sería agregar estos dos botones de acá. Y como ya te había mencionado en un inicio, puedes ir por aquí abajo a Botón, lo seleccionas. Y aquí vamos a poner el nombre del botón. Que primero sale como Ver Regalo de Bienvenida. En Vincular vamos a poner a ese enlace exacto a donde queramos llevar a esa persona. Y Google te permite también poder llevar a esa persona a una página que tú ya hayas creado. Yo le voy a poner por mientras este enlace. Le damos a Insertar. Por defecto se crea aquí abajo, pero esto lo puedes jalar hasta arriba. Porque ya sabes que esto se personaliza como tú gustes. Ya tenemos entonces nuestro primer botón. Así que vamos a repetir lo mismo. Pero esta vez va a decir Ver Info de los Cursos Online. Le voy a dar a Insertar. Perfecto. Esto lo jalo hasta arriba. Y mira ese detalle. Cuando tú presionas cada botón, puedes cambiar el estilo de este. Por ejemplo, si quieres que tenga contorno. Si quieres que solo se vea el texto. Pero yo lo voy a dejar como rellenado que me parece que es la mejor opción. Y lo que voy a hacer ahora es agregar una imagen. Así que le doy a Imagen. Selecciono Cargar. Perfecto. Entonces vamos por aquí jalando. Le vamos a aumentar el tamaño para que se vea mejor. Bien, entonces ya tenemos nuestro banner. Y ahora vamos a la parte de abajo. Como te había mostrado anteriormente, por defecto nos sale todo esto. Pero lo que voy a hacer ahora es borrar todo esto para poder empezar de cero. Y por aquí vamos a poner este texto. Alumnos de más de 15 países capacitándose con nosotros. Vamos a ajustar esto mejor. Ahora voy a hacer algo muy chévere y es utilizar los bloques de contenido. Esto nos permite crear estos efectos de recuadros en nuestra página web. Donde puedes tener una imagen, la parte del texto y finalmente un botón. Voy a darle a este de aquí porque tiene estas dos secciones. Y siguiendo un poco el orden, vamos a cambiar primero la imagen. Le damos a Más, Cargar Imagen. Listo. Entonces por acá vamos personalizando con los títulos. Y finalmente nos falta agregar los botones. Le doy a Botón. Voy a escribir. Ver Info del curso. Le doy a Insertar. Nuevamente. Esto lo ajustamos por aquí. Perfecto. Y así va quedando nuestra página. Por aquí tenemos nuestro banner principal. Vamos bajando. Aquí el cliente puede revisar cuáles son los productos o servicios que nosotros estamos vendiendo. Yo he colocado dos en este momento. Pero si tú gustas, puedes hacer lo siguiente. Le das a Duplicar Sección. Y fíjate cómo automáticamente se va a duplicar lo que estaba aquí arriba. Así que si tienes cuatro, seis, ocho productos, vas a poder agregar los que tú desees. Yo lo que hice fue utilizar el bloque con dos secciones. Pero puedes utilizar, por ejemplo, el bloque de cuatro secciones para que así no se haga muy largo esto. Y ya para finalizar esta primera página, vamos con la última parte que viene a ser el pie de página. Así que voy a presionarlo. Y por aquí Google Sites me sugiere para que coloque mi correo electrónico, mi dirección y un número de teléfono. Vamos a hacer algo interesante y es agregar un mapa de Google Maps. Así que le doy a mapa. Aquí puedes escribir la dirección exacta de tu negocio o donde atiendas a tus clientes. Vamos a poner esto. Ya automáticamente me detectó esa dirección. Le doy a seleccionar. Y esto vamos a moverlo por aquí en la parte derecha. O también lo que puedes hacer es agrandarlo para que ocupe más espacio. Y ahora quiero aprovechar y mostrarte algunas opciones de edición que tenemos por aquí y que todavía no hemos probado. Primero tenemos el de grupo que se puede contraer y eso te permite crear como una barra desplegable. Ahora vamos a verlo para que me puedas entender mejor. Presionamos. Y por ejemplo, en el caso que yo tenga un curso y quiero especificar qué es lo que incluye cada módulo, puedo hacer lo siguiente. Módulo 1. Y aquí voy a poner que este módulo enseña a cómo crear una cuenta de Instagram. Y como puedes ver, aquí la idea es que si esa persona quiere ver que contiene este módulo en específico, lo presiona y ya me abre esta parte de acá. Yo le puedo dar a duplicar para seguir creando más módulos. Pongo módulo número 2. Aquí lo personalizo. Y así es como se vería esta parte. Después tenemos lo que es índice. Aquí tú puedes poner un índice general de lo que se va a ver en esa página. Esto funcionaría bien si tú estás creando un blog, por ejemplo. Después tenemos lo que es YouTube. Si tú tienes un canal de YouTube o tienes un video en general que lo quieras adjuntar a tu página web, lo puedes hacer. Le das a YouTube. Buscas por aquí un video. Vamos a poner marketing digital. Y si selecciono este de aquí, aquí automáticamente ya se me adjunta a mi página web. Vamos a borrar esto. Después tenemos otras opciones como calendario. Si tú utilizas Google Calendar, también lo puedes conectar por aquí. Tenemos lo que es documentos, presentaciones, hojas de cálculo. Nos vamos a quedar así como lo hemos hecho ahora. Y si quieres personalizar las otras páginas, lo único que tienes que hacer es ir a esa página. Y básicamente lo que hay que hacer es ir personalizando página por página. Una vez que tu página esté lista, le puedes dar a vista previa. Y aquí vas a tener el panorama general de tu página web. Presiono por aquí. Te das cuenta que ya automáticamente soy redirigido a la página. Si le doy a ver regalo de bienvenida, me tiene que llevar a esa página que yo lo conecté. Bajo. Si estoy interesada en ver la información de este curso, presiono y me va a llevar a la página que lo conecté. Lo otro que también puedes hacer es crear enlaces de WhatsApp y conectarlo como parte del botón. De esta manera, si yo soy interesada en este producto A que tú tienes, cuando le dé clic al botón, voy a ser redirigido al WhatsApp de tu negocio. Y ahí tú me vas a brindar toda la información. Finalmente tenemos el pie de página y listo. Y yo puedo ir navegando en las otras sub páginas que tiene mi página web. Y por aquí abajo vas a poder ver cómo va quedando tu página en otros dispositivos. Por otro lado, si quieres agregar a otras personas para que también te puedan ayudar a editar esa página web, presionas por aquí, vas a colocar el correo de esa persona, le das a listo y esa persona va a recibir un correo con una notificación que le dice de que puede editar tu página web. Por aquí arriba también podemos cambiar el nombre de la página web. Y ya el último paso sería darle a publicar para que ahora sí nuestra página sea visible. Le damos a publicar. Este viene a ser el nombre personalizado que se va a agregar al enlace de tu página. Así es como se vería finalmente. Aquí puedes conectarle un dominio, que era lo que te comentaba al inicio. Puedes también solicitar para que tu página web no se muestre en motores de búsqueda públicos. Pero no te recomiendo hacer eso para que así tú tengas más probabilidad de ganar más alcance con tu página web. Vamos a darle a publicar. Esperamos un momento. Voy a darle por aquí a la flechita ver el sitio publicado. De hecho, este viene a ser el enlace de tu página web. Y bien chicos, esto viene a ser el cómo crear nuestra página web con Google Sites. Como te has dado cuenta, es una plataforma muy completa y de la que se puede sacar bastante provecho para poder crear una buena página web. Espero que hayas disfrutado muchísimo el video. Recuerda también revisar la información de mis cursos online, donde ahí vemos en más detalle cómo utilizar nuestras redes sociales para poder llegar a más clientes que estén interesados en nuestros productos o servicios. Por mi parte, aquí acabo el video. Espero que nuevamente lo hayas disfrutado muchísimo y ya nos estamos viendo en un siguiente video. Chao chicos.